Ha habido mucho movimiento durante todo el día en Palacio de Gobierno. Lourdes, adelante. ¿Cómo estás, Mavila? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es. Como sabrás, el presidente Pedro Castillo no ha querido dar declaración alguna ni participar además de un evento del que participó en la mañana público alguno. No ha pretendido acercarse a la prensa, por el contrario, ha mantenido una reunión con su equipo legal aquí por varias horas en Palacio de Gobierno. Hace unos instantes, de hecho, Benji Espinosa, su abogado, se retiró sin dar declaración alguna por la zona privada a la cual no tenemos acceso los periodistas. Para comentarte, de hecho, que en instantes se tiene prevista la llegada aquí a Palacio el arribo del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien participaría de una reunión en la cual también van a estar varios empresarios mexicanos. Esto forma parte, según él ha informado en su cuenta de Twitter, de una gira de trabajo. De hecho, participará de esta reunión durante unos minutos y luego se retiraría a Bolivia. Esta reunión se tiene prevista hasta la 1 y 30 de la mañana. Lo curioso es que el presidente Pedro Castillo participará de este evento y no ha tomado en cuenta hasta el momento a quien se le dará el premiera. Yo sé, Lourdes, pero sin embargo, en este momento, y debido precisamente a ser metismo que hay en Palacio de Gobierno del que tú nos hablas, se están tejiendo toda serie de especulaciones alrededor de la llegada del canciller mexicano. A esta hora de la noche se programa una reunión de trabajo. ¿Desde cuándo estaba programado esto? ¿Por qué viene un canciller cuyo gobierno podría, y aquí estoy hablando en el terreno de lo condicional, digamos, el presidente hace una exhortación a la comunidad internacional el día de ayer cuando ataca a la fiscalía. Hoy el canciller mexicano, el canciller de un país de izquierda que tiene alguna cercanía con el presidente Castillo, va a visitarlo a esta hora y sabemos que la reunión se prolongaría hasta la una de la mañana. ¿Cuál es la agenda de esta reunión que se va a llevar además en Palacio de Gobierno? Bueno, según tenemos información, lo que se trataría es de un marco de conmemoración en cuanto a relaciones diplomáticas al 2023. Los temas prioritarios serían seguridad alimentaria, programas sociales, protección civil. No tenemos en específico algún otro tema. Es un tema de cooperación, básicamente, y también impulsar el turismo, es lo que vemos aquí. Y esta publicación, este anuncio, lo hizo el canciller mexicano casualmente hoy a las 4 y 34 de la tarde en sus redes sociales cuando se encontraba ya saliendo a Lima, Perú. Eso es lo que él señala en Twitter. Saliendo a Lima, Perú, les voy informando, saludos, y también informa ahí en el video que después de esta reunión se va a Bolivia. A ver, muchas gracias, Lourdes, por la información. Esto está sucediendo en Palacio de Gobierno y no faltan los que ya en redes sociales están comentando. El presidente está buscando asilo para irse fuera del país, para ponerse a buen recaudo de la fiscalía y de la justicia peruana. Congresista.